¡Qué hay, alistros! Bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera para que fichen a los 10 mejores jugadores de lo que trate el episodio una serie que se inició en el FIFA 14 y ahora le damos continuidad en el FIFA 15 estoy muy emocionado y muy agradecido con todos ustedes por darle tanto apoyo a esta serie, por pedirla tanto y comenzamos una nueva edición en un nuevo FIFA y vamos a comenzar con los 10 fichajes de jóvenes promesas que según el juego son los mejores que hay, los 10 mejores jóvenes promesas en el juego por conforme vaya avanzando la serie con el paso de los episodios vamos a hablar así como de los 10 mejores delanteros promesa, los 10 mejores delanteros defensas ya sin incluir estos 10 que como por default son los 10 jugadores que más conocemos y que más sabemos que siempre nos van a responder en nuestros modos carrera recordando que cada modo carrera es distinto, alguno de tus jugadores podría progresar más que otros o sea que el de algún otro y todo eso puede pasar también dependiendo de tu estilo la dificultad que en el que juegues, cuánto lo utilices, qué tan feliz esté, etc. y pues sin más preámbulos vamos a comenzar con el puesto número 10 es un portero de 18 años y ya hemos hablado de él en el FIFA 14 es Simón Scufet, Simón Scufet es en verdad una promesa emocionante como lo dice su nombre tiene un valor aproximado en este FIFA 15 de 9 millones de euros, 71 de global ahí tenemos sus puntos fuertes después de hacer un new scauteo con el mejor scout que se puede tener en el FIFA en el modo carrera y la verdad es que es un excelente portero, tiene muchísimas cualidades para ser uno de los mejores porteros del mundo en un futuro no muy lejano a pesar de su muy muy corta edad pueden ver que mide 1 metro 90, o sea es gigantesco es una excelente estatura para un portero lo ha hecho muy bien en Udinese, en la realidad le ha ganado el puesto a porteros como Brickich que está delante de él y estuvo considerado para ir al Mundial de Brasil 2014 pero fue Matia Pérez y Salvatore Sirigo al final de cuentas pero hubiera sido muy bueno no haberlo llevado y que agarrara esa experiencia, este joven promesa que es uno de los mejores porteros del juego sin lugar a dudas con su muy corta edad y con su global que se dispara, se dispara y en el puesto número 10 por eso tenemos a Simón Escufel en el puesto número 9 tenemos a Marquinhos de 20 años pueden ver que todos los jugadores que va a mostrar tienen menos de 20 años o 20 años Marquinhos también hablamos de él en FIFA 14 de los mejores centrales que hay en el juego jóvenes tiene un global de 78 de los globales más altos que vamos a ver en este episodio tiene un costo aproximado de 24 millones de euros así que si piensan fichar a cualquiera de estos 10 jugadores que les voy a mostrar en este episodio pues más vale que tengan mucho dinero que ya vayan avanzados en su carrera o que se agarren a un Real Madrid o a un Barcelona, un Chelsea, un Manchester City que tienen muchísimo dinero Marquinhos tiene, ahí están sus puntos fuertes barrida, salto, agresividad, intercepción, desmarcaje, entrada limpia una promesa emocionante recordando que cuando tienen ese signo una promesa emocionante es que aproximadamente su potencial es de 85 de global para arriba recuerden que a mí no me gusta dar mucho los potenciales porque esto varía dependiendo cada modo de carrera pero normalmente estos 10 jugadores por eso este episodio es de estos 10 mejores jóvenes promesa son los que normalmente nunca te fallan este brasileño que tiene muchísimo futuro tiene muchísimo presente excelente partido en Champions League contra el Barcelona sustituyendo a Thiago Silva y la verdad es un jugador que no se quieren perder y si alguna vez vieron mi serie con el Inter de Milán sabrán muy bien por qué digo esto nos vamos al puesto número 8 y nos vamos a encontrar a otro central otro central de 20 años con un global más alto creo que este sí es el global defendiente el más alto que vamos a encontrar Aymeric Laporte o Aymeric Laporte supongo que así se debe decirme ahí me dijeron que no se pronuncia la última letra una promesa emocionante un costo aproximado de 8 millones de euros y un sueldo igualito al de Marquinhos sus puntos fuertes, salto, intercepción, desentrada limpia cabeceo, fuerza y marcaje todos en 80 y con un color hermoso de verde mide un metro ochenta y nueve es francés posiblemente vaya a ser pareja con el Equimangala en el siguiente mundial excelentes centrales Aymeric Laporte el Athletic de Bilbao que yo creo que la siguiente temporada lo más probable es que lo veamos salir del Athletic de Bilbao porque aún es muy joven y es un excelente central se estuvo vinculando muy fuertemente este año con el Barcelona pero pues bueno al final de cuentas firmó a Jeremy Mathieu que pues bueno el Barcelona y pues Aymeric Laporte de verdad es un jugador que quieren tener en su equipo es muy muy sólido además de que tiene muy buena visión la verdad tiene muy buenos pases al menos yo lo siento así en lo que he probado en este FIFA y es un jugador que ya saben que en estos episodios siempre recomiendo que deban de tener nos vamos al puesto número 7 y vamos a encontrar a un jugador carísimo a pesar de su global y de su edad muy muy corta Maximilian Meijer una promesa de Alemania para variar de la cantera del Schalke 04 una de las mejores canteras del mundo una promesa emocionante 25 mil euros semanales es su sueldo sus puntos fuertes tiene agilidad balance aceleración regate control de balón y reacciones si me preguntan lo más importante de un medio centro ofensivo en un enganche sería el control de balón porque ya dependiendo que tanto o como uses a tu enganche si sea un 10 clásico si sea uno de esos que corren van de ida y vuelta de caja a caja box to box como se dice obviamente en la actualidad hay muy pocos 10 clásicos le dicen a Riquelme el último 10 y Maximilian Meijer la verdad lo está haciendo muy bien al lado de él tiene otra joven promesa que es Julian Draxler que en este FIFA no es tan bueno como en el pasado tengo que decir eso pero estos dos jugadores del Schalke 04 la verdad traen muchísimas cosas que aportar al Schalke 04 de la actualidad que camina pues entre pasos y caídas pero ahí va el Schalke 04 poco a poco tiene un excelente cantera como yo lo había mencionado muy buenos jugadores veteranos como Klayan Huntelaar y Jerome Boateng pero no estamos hablando del Schalke 04 estamos hablando de Max Meijer que de verdad lo tienen que tener en su equipo de cualquier forma si quieren un medio centro ofensivo muy joven que vaya a progresar muchísimo Max Meijer es su opción nos vamos a cambiar de posición de liga y de edad nos vamos a ir hasta 17 años porque vamos a ir a Richairo Sipkovic de verdad difícil ese nombre no pareciera que ya está firmado con el Borussia Dortmund Richairo Sipkovic de 17 años del Ajax holandés 1 metro 87 ojo con esta estatura su valor aproximado es de 825 mil euros un sueldo de 3 mil euros semanales o sea que este ya es un jugador más accesible para equipos más pequeños con menos presupuesto puntos fuertes velocidad a pesar de su altura así que ojo con él agilidad aceleración remates salto y poder de tiro o sea que aquí tenemos a un delantero muy completo con muy buena progresión el punto negativo es que como pueden ver recién llegó del FC Groningen Groningen por 4 millones 800 mil euros así que lo van a tener que pedir a préstamo o esperarse una temporada para poder fichar a Richairo Sipkovic que el Ajax que es un maestro una máquina para producir jóvenes promesas o las compran y las van desarrollando con su cuerpo de trabajo su cuerpo técnico también ahí tienen por ahí al delantero Arkadiusz Milik que tienen de préstamo del Bayern Leverkusen este jugador polaco que ya otra vez muchos le dicen el nuevo Lewandowski y pues bueno Lewandowski recién salió ya le están diciendo el nuevo Lewandowski a Arkadiusz Milik que se despachó creo que en la Copa de Holanda con 6 goles o 5 goles algo impresionante pero Richairo Sipkovic es un jugador que tenemos que tener en cuenta en la realidad también este episodio es para que no pierdan a esos jugadores de vista en la realidad y en el FIFA que son jugadores que les vayan a cumplir muy bien los puestos que cubren nos vamos al puesto número 5 y vamos a encontrar a un mediocentro que tiene cualidades más de un mediocentro ofensivo que mediocentro ofensivo aunque también te puede cumplir eso es Yuri Tielmans un jugador muy 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 popular en este FIFA como lo fue Zakaria Bacal y Anthony Marshall en el FIFA 14 que en este FIFA también estos dos jugadores son prácticamente igual de buenos pero es que casi no juegan y por eso no me gustan muchos jugadores que sean tan famosos ya es cuando digo ah pues de qué me sirve hablar de eso y ya todos los conocen ya todos saben que tiene una progresión excelente una promesa emocionante un valor aproximado de 16 millones 500 mil euros un sueldo de 9 mil euros semanales puntos fuertes balance pases largos pases cortos regate control de balón y actividad como decía puntos más de un mediocentro ofensivo de un enganche un metro 76 de estatura es belga los belgas como están sacando pero jugadores promesa jóvenes muy muy buenos en la edad a lo bestia en verdad a lo bestia están sacando los belgas qué buen trabajo están haciendo los belgas con su cantera algo muy parecido a lo que hizo Alemania desde el 2002 si no me equivoco que se organizó este proyecto deportivo de trabajar en todas las canteras de toda Alemania y pues vean los productos que están dando y algo está haciendo muy similar Bélgica vean los jugadores que están saliendo de este país hermoso Juriti Elmans tiene 73 de global lo está haciendo muy bien en la realidad y en el FIFA en verdad es uno de esos jugadores que no les van a fallar pero si tienen el dinero felicidades acá han de fichar uno de los mejores jugadores promesa en el FIFA nos vamos al puesto número 4 otro belga este es el Manchester United Adnan Janusay o Janusay yo digo que es Janusay según yo se pronuncia Janusay y vean el valor está muy barato 2.700.000 euros un sueldo de 45.000 euros semanales una promesa emocionante puntos fuertes aceleración actividad regate balance control de balón velocidad excelentes puntos fuertes para un medio izquierdo Adnan Janusay mide 1.80 una muy buena estatura también lo que pasa con Adnan Janusay en la realidad es que no se adapta al sistema de Luis Vangal lo están utilizando en el cuadro sub 21 del equipo tiene 19 años a mí es un jugador que me gustaría ver con más frecuencia en el primer equipo porque la verdad tiene cualidades y tiene todo para demostrar que es un muy buen jugador del Manchester United pero con esto de Luis Vangal que es un técnico que yo ya lo he expresado no me gusta para nada Luis Vangal no me gusta nada Luis Vangal podría estar desperdiciando una promesa para el Manchester United ya se está hablando que la Juventus estaría muy muy interesado en hacerse los servicios de Adnan Janusay y de Juan Mata y podría haber un intercambio de esas dos piezas por Arturo Vidal un jugador por el que está muy interesado el Manchester United así que ojo aquí podríamos estar ante un nuevo caso Paul Pogba con Adnan Janusay yendo hacia la Juventus y a ver que podría hacer Arnan Janusay en la Juventus sería muy interesante es un jugador que le vendría muy bien a la Juventus y yo creo que se podría desarrollar muy bien y si no pregunten la Paul Pogba él es en el puesto número 4 de verdad es un excelente jugador a préstamo o lo pueden comprar yo se lo recomiendo más a préstamo en el puesto número 3 un jugador que ha ganado mucha fama con el paso de los años recientes del Barcelona B Alan Halilovich de 18 años de edad este jugador croata con un valor aproximado de 1.200.000 euros un sueldo de 6.000 euros semanales una promesa emocionante con puntos fuertes agilidad aceleración curva visión pases cortos regate medio centro pues están aquí desarrollando quieren buscar un nuevo Xavi un nuevo Iniesta no lo creen porque el Barcelona no utiliza esta posición de enganche usan lo que es el falso 9 y esa posición es cubierta regularmente por Lionel Messi a ver cómo le hacen con Luis Suárez va a ser muy interesante Alan Halilovich que viene del Digno Mosagreb que llegó al Barcelona B esta temporada igual lo pueden fichar del Barcelona B que es el equipo filial del Barcelona en la segunda división Alan Halilovich tiene muy buenas cualidades de un muy buen mediocampista con muchísimo futuro a una muy corta edad a la edad de 16 años ya había debutado con la selección absoluta de Croacia un dato muy muy interesante una selección de Croacia que tienen normalmente muy buenos mediocampistas y si no pregúntenle a Luka Modric o al que viene a la alza Mateo Kovacic ojo mucho ojo con Mateo Kovacic y también mucho ojo con Alan Halilovich que es el puesto número 3 de nuestra lista de los mejores jóvenes promesas en el FIFA 15 y llegamos a los últimos 2 Julian Brandt del Bayer Leverkusen de edad 18 años otra promesa emocionante un valor aproximado de 11 millones de euros un sueldo de 15 mil euros semanales puntos fuertes aceleración agilidad velocidad regate control de balón y balance es un extremo por izquierda que también puede fungir por extremo por derecha Julian Brandt este jugador de las inferiores de Alemania de 1 metro 85 con excelentes cualidades otra muy buena cantera la que es el Bayer Leverkusen casi todas las canteras en Alemania son excelentes más con ese proyecto que les digo que se organizó se viene organizando desde el 2002 y ha dado frutos excelentes uno de estos jugadores es Julian Brandt que esta lista no necesariamente está en orden de que el número 2 les va a llegar a un 89 un 90 están como en desorden más o menos quise armar un 11 inicial más o menos obviamente son 10 jugadores y pueden ver que no hay ningún lateral es muy difícil encontrar laterales como con esta progresión con estas cualidades claro que hay muy buenos laterales en el mundo son jóvenes promesas pero aquí no entraron en esta lista Julian Brandt es un excelente jugador en el FIFA pasado no era prácticamente nada bueno pero en este FIFA tenemos a uno de los mejores jóvenes promesas del juego sin lugar a dudas y en el puesto número 2 vamos a encontrar un jugador que claro que tenía que estar tiene 20 años de edad se llama Memphis Depay del PSV Eindhoven tiene un valor aproximado de 40 bueno de 39 millones 500 mil euros iba a redondearlo con un sueldo de 45 mil euros semanales una promesa emocionante un global de 78 puntos fuertes aceleración velocidad balance poder de tiro regate y agilidad un metro 76 para este jugador que ya tiene experiencia en el mundial ya debutó en el mundial de Brasil 2014 Memphis Depay que viene haciendo las cosas muy bien ya desde hace unos 2 3 años no es nada reciente esto de Memphis Depay tiene las cualidades para estar en cualquier equipo el Manchester United y el Tottenham eran los más interesados en el mercado pasado para hacerse los servicios de este excelente extremo por izquierda lo que es Memphis Depay un excelente jugador que en verdad en la Eredivisie es la liga por excelencia donde se desarrollan los mejores prospectos de jugadores Memphis Depay es uno de ellos tal vez el mejor de ellos actualmente en Holanda el PSV el Ajax todos esos equipos que son expertos y se han hecho estos equipos en desarrollar los de jóvenes promesas alguna vez fueron equipos gigantescos en Europa y ahora es una liga donde se desarrollan jugadores tal vez de ahí el bajo nivel de los equipos ya a nivel competitivo con otros equipos alguna vez Ajax ganaba Champions y todo eso ahora se dedican a formar jugadores tal vez no necesariamente se dedican a eso pero lo hacen muy bien son de los mejores haciéndolos en el mundo Memphis Depay es un jugador que pues bueno tienen que estar así definitivamente en equipos de 5 estrellas con mucho dinero para poderse hacer con sus servicios porque es muy muy caro pero la verdad vale muchísimo la pena Memphis Depay es un excelente jugador y está en el puesto número 1 en este episodio inaugural de FIFA 15 fichajes top la serie en donde intento ayudarles leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son muy recibidos los comentarios intentan ser contestados en los comentarios también es muy importante que me recomienden que me pidan cuáles son sus sugerencias para siguientes episodios yo tengo planeado que el siguiente episodio sea de porteros y nos vayamos de porteros defensas laterales medios centros defensivos medios centros medios centros ofensivos extremos y delanteros algo así tengo planeado si tienen algo planeado bueno también pueden poner en los comentarios iniciar una conversación en los comentarios con otros leales youtuberos y comentar cuáles son los mejores jugadores en este FIFA 15 los mejores jóvenes promesas o los jugadores más sólidos baratos desconocidos underdogs como alguna vez lo hice que también lo pienso volver a hacer en este FIFA 15 como dije estoy muy agradecido por su apoyo no olviden también seguir deporte semanal para estar enterados de toda la actividad del deporte norteamericano MLB NBA NFL mucho más en deporte semanal no olviden seguirme en mis redes sociales para estar enterados de toda la actividad del canal y no olviden comer frutas y verduras para algún día ustedes ser una joven promesa el FIFA 15 quien sabe no quien lo sabe ahí nos hablemos youtube